¿Cómo me veo? ¡Ay, me encanta! ¡Te ves preciosa! No, es que de verdad, la agencia que se encargó de hacer los disfrazas se lució. Yaya, ¿y por qué no estás disfrazada? No, ¿te puedes creer, Kori? No la pude convencer. Por más que quise, no pude. Mira, alguien tiene que conservar la cordura en esta casa. Por favor. Estás preciosa, mi amor. De verdad que parecemos unas bandoleras. Las bandidas deben estar conmigosas de nosotros porque vamos a ir a defender el rojo. Amparo, vengo a supervisar todo lo de la fiesta y está quedando increíble. Será un gran espectáculo. Ah, ok. ¿Y la sala de proyección ya está lista? Eh, creo que sí. Ay, a ver, a ver. Esto es que está apretado. La música está muy dura, le voy a decir Clem. No, 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 no. Está muy dura, Fanta. ¿Quién tiene los ánimos bajos eres tú, por favor? Es verdad, mi amor, sobre el ánimo. Hazlo por Amparo. Olvídate de Alonso por un rato. ¿A quién le apetece un trago del mejor ron del mundo? Hoy, este trago va por la casa. Yo, yo, yo. A mí. No, sé conmigo. Es que no respeta a mi papá ni a su propia casa. Descarada. No le des gusto. Eso es lo que me quiere. No, es que no es por ella, es por mí. No, no quiero verla. Permiso. No, y que bajen la música un poquito. Está muy duro. ¿Qué tal? Permiso. ¿Los is de la presentación ya están listos? Ok, y la gente que va a organizar la cata de caña, ¿en dónde está? Ya, ya, ¿sabes qué? Me queda como una bolsa acá. ¿Por qué no le metes un poquito? Mi amor, ya va, lo estoy haciendo, ya va. Espera, espera. Zenaida, a mí también luego me revisas el broche que está a punto de abrirse. Ajá. Mi amor, ¿y tú para dónde vas? Ustedes se van adelante y yo les alcanzo allá porque todavía tengo un asunto que atender. Mi amor, ayúdame con el bigote. Sí, es que no sé si está derecho. Ay, está bien. Ay, ya, Reinaldo, quédate quieto, ya. Aló. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se acabaron? Si ese es el cóctel de bienvenida, tampoco es que es la celebración final. Bueno, está bien, está bien, ya yo mando más cajas. Ok. Rubén, por favor, lleva diez cajas más de ron a la entrada. Enseguida, sí. Mamá, Julia manda a decir que... ¿No escuchaste? Amparo te dio una orden, ¿qué esperas para cumplirla? Rubén. Rubén, haz lo que te dice Amparo, por favor, y apúrate. Señoras y señores, sean bienvenidos al pasado. Aún viaja el encuentro con los orígenes de un producto que es el orgullo de esta tierra. Disfruten. Perfecto, entonces en un minuto salimos para allá. Ok. ¿Ya están listas? ¿Tú? ¿Tú? Yo sí. No, 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 a mí me falta un momentito que ya déme un momento. Un poquito, ya voy a terminar. Ok, Reinaldo, por favor, ayúdame con la cámara de video, ¿sí? Ok. Bellita, por favor, búscame un vasito con agua, me muero de la sed. Ah, sí, ya voy, mi amor. No, 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 mejor termina ahí con Corina. Yo te lo busco, amiga, ¿sí? Ok. A ver, ya va, ya, listo. A ver. ¿Ahorita qué tal? Ok. Ay, pero bueno, Reinaldo, ¿qué haces tú jugando con esa pistola? A ver, Reinaldo, necesito, por favor, que mantengas a la gente que va llegando en el área de coctelería distraída. Yo necesito ir a la bodega porque ya está llena y tengo que comenzar la proyección allá. Reinaldo, por favor. Reinaldo, por favor.